Haciendo nuestro test drive o nuestra prueba de Mitsubishi ASX Pero les recuerdo nuestro número de teléfono 3192-4200-3192-4266 Así como nuestro número de Whatsapp que es 33-18-80-76-41 Y bueno, pues tenemos este Mitsubishi ASX ¿Y qué es el ASX de Mitsubishi? Pues es un crossover, tamaño compacto, creo que queda en tamaño Queda entre Chevrolet Trax, Ford Ecosport y los crossovers más grandes Como la misma Mitsubishi Outlander o Nissan X-Trail Y este vehículo se lanzó, si no me falla la memoria, por ahí 2014 Y una de las principales características de este ASX es el frente Este frente agresivo que prácticamente está heredado del Lancer Con esta boca tipo tiburón, así esta parrilla que parece la boca de un tiburón abierta Que en el caso de esta ASX que nosotros tenemos a prueba Está enmarcada con cromo y bueno, tiene el logotipo de Mitsubishi al centro Los faros son faros de xenón, en esta versión que es la más equipada que tenemos a prueba Y también incluye iluminación con tecnología LED Estos faros tienen una especie de forma de colmillos y bordean los faros de niebla al frente En la parte de los costados hay una línea de carácter que nace desde la luz direccional Atravesando las cuatro puertas o las dos puertas de cada costado Y termina en las calaveras traseras Esta línea da cierto carácter al costado de la ASX Y también encontramos los rieles de carga en el techo Así como rines de 18 pulgadas con ocho brazos Pues de un diseño muy tranquilo La verdad es que no encontramos nada exótico en cuanto a los rines Y en la parte trasera pues bueno, tenemos ya las calaveras con la iluminación LED También las luces de stop, las direccionales tradicionales, faros de niebla Y en la parte de en medio de la fascia hay una tapa Que en otros países esta tapa incluye el faro de niebla trasero Y en el portón pues también está la cámara de reversa Que esta versión equipa cámara de reversa Abrimos la cajuela y bueno, encontramos un espacio muy similar al de un sedán No es un espacio enorme como lo pudiéramos pensar en un crossover Es muy muy similar al de un sedán Tenemos nuestra tapa y del lado izquierdo tenemos un pequeño cajoncito para guardar cosas Y del lado derecho encontramos el subwoofer Que en esta versión que es la más equipada Pues tenemos este subwoofer para el sistema sonido que es Rockford Fussgate Y también encontramos unos pequeños ganchos en la parte lateral de ASX Llenta de refacción tamaño, no es tamaño normal Es de las delgaditas Y bueno pues tenemos una capacidad de carga decente para una familia de cuatro personas Y alguna que otra mochila tal vez por ahí Y también bueno ya pasando al tema del interior Que encontramos en el interior de esta ASX Bueno aquí estamos ya abriendo la puerta Y encontramos un diseño pues tranquilón Es un diseño que no es extravagante Es un diseño clásico, tranquilo Me gusta el volante está forrado en piel Me gusta, tenemos controles de audio al volante Control crucero, paletas de cambio Es una caja CVT pero que puede ser manejada de manera manual A través de estas paletas de cambio también Y también de la palanca tiene ahí para subir y bajar Los materiales son buenos, me gusta que se sienten de calidad Todos los plásticos que tú tocas son de buena calidad Tenemos también un acabado cromado en la puerta Una tira de cromo Las caladeras también son cromadas Cristales eléctricos Tenemos un estéreo como les comentaba Rockford Fuzzgate Que en mi caso por ejemplo No pude emparejarlo con mi teléfono celular A través de bluetooth No sé por qué No es la primera vez que me pasa Creo que es más un tema de mi teléfono que del sistema Porque pues si tiene ahí ya precargados Algunos otros teléfonos de otras personas Que han usado esta ASX Yo en lo personal no pude Pero les comento Creo que es más un tema de mi teléfono Porque ya me ha pasado en algunos otros vehículos Que tienen problemas para la conexión El aire acondicionado es digital Es un climatizador Sin embargo los controles son de manera tradicional Son estas tres perillas clásicas Creo que a lo mejor una pantalla O un sistema digital con pantalla Sería mucho más atractivo Y tenemos asientos de piel Diferentes portavasos Portaobjetos también Tenemos una consola central Con toma de auxiliar Y de USB El espacio creo que es suficiente Para cuatro personas Cinco Si van un poquito apretados La parte trasera es amplia Tenemos también las tres cabeceras traseras Pero creo que cuatro personas van muy cómodas Algo que es muy característico de esta versión Que es la más equipada Es el techo panorámico Que me recuerda mucho A los primeros techos panorámicos Que vimos en México Por ejemplo De la mano de Nissan X-Trail Que era un techo panorámico enorme En este caso también Mantiene ese gran tamaño La cortinilla es totalmente opaca Entonces ayuda mucho Porque en días de sol No filtra luz Y bueno Lo abre Si tienes un techo panorámico Realmente muy muy grande No se abre Solo queda el cristal Pero bueno Pues la sensación de iluminaciones Es bastante 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 interesante Tenemos un buen interior Me gusta Y vamos a ver En la parte mecánica De este De este ASX Tenemos un motor Dos litros De 148 caballos de potencia Y como les comentaba La caja CBT La dirección Es rápida Vamos a encender aquí Tenemos encendido por botón Enciende ASX Nos ponemos nuestro cinturón El cuadro de instrumentos Tiene una de las pantallas De información Más nítidas Que hemos Que me ha tocado probar Me gusta mucho Tiene muy buen contraste Y los colores también son Son muy nítidos Me gusta esta Esta pantalla La hace lucir bastante Bastante moderna El sistema de navegación Pues es Es de relativo De relativo fácil uso Hay que Hay que detenernos Hay que poner las direcciones Como en todo sistema Pero es bueno Aquí estamos en drive Quitamos freno de mano Y bueno Pues vamos a empezar El manejo A mi me ha gustado mucho Porque es un manejo suave No O sea Para el andar en ciudad Es muy cómodo Es un cruz a ver Muy cómodo Toma bien los Los topes Por ejemplo No hay ruidos interiores Casi no Esta unidad ya tiene Casi 9000 kilómetros En su andar Y no No hay ruidos interiores De ningún plástico La La visibilidad es buena Los espejos son De muy buen tamaño Y Bueno El motor responde Responde bien La caja Por ejemplo Estamos sedando Es un No es No es un borido Obviamente Es un motor Un motor Relativamente Descente O sea Es el motor De un sedán común Dos litros 148 caballos La caja CVT No se No se han caracterizado Por brindar emociones Muy fuertes Sin embargo Si Tal vez tú no sientes Esas emociones Pero puedes ver Como el velocímetro Va subiendo Es más Para un manejo tranquilo Hablando de manejos tranquilos Por ejemplo El consumo en ciudad En un manejo relajado Yo he logrado Hasta 12 13 kilómetros Por litro Obviamente Cuidando mucho Las aceleraciones El buscar Velocidades constantes Pero Ya si ustedes Tienen un manejo Un poco más brusco Creo que los El consumo puede bajar Hasta los 8 9 kilómetros Dependiendo de que tan brusco Sea Sea su manejo Entonces Bueno Pues ahí Responde mucho Al tipo de manejo Que tú tengas En cuanto a los consumos Las curvas Por ejemplo Las toma Las toma bien El volante Tiene dirección O una sensibilidad Rápida Hay algunos otros vehículos Que hemos probado Que tú mueves el volante Y haces como este Este juego De un lado Hacia el otro rápido Y el volante No responde En el caso de SX Si lo hace Si sientes luego Ese cambio de dirección Y bueno Es un Crossover familiar Tiene un enfoque Totalmente Totalmente Para familias jóvenes Creo que su cliente Por medio serían Personas jóvenes Que quieran Un vehículo Más allá De un sedán De un sedán Compacto O familias jóvenes Que buscan mucha seguridad Tenemos siete bolsas de aire ABS EBD Control de estabilidad En fin Tenemos bastante equipo De seguridad El precio Me parece que si es un precio Algo Algo elevado Esta versión Que es la más equipada Tiene un precio De 384 mil 900 pesos La versión de acceso Cuesta 292 mil 900 pesos Y me parece elevado Porque Aunque tiene mucho equipo Tiene mucha calidad Es una camioneta Bien hecha Se siente muy bien hecha Dentro de la misma Mitsubishi Por ejemplo Encontramos ya La nueva generación De Outlander Con un precio De entrada De 350 mil pesos Y una versión Que cuesta 390 mil pesos Algo así Que está ya también Muy equipada Y que bueno Pues creo que dentro De la misma casa Mitsubishi Empieza a ver Y hay un poquito De competencia Hay que esperar A ver como ajusta Tal vez La marca A la SX Para no competir Dentro de Dentro de la misma casa Con Outlander Pero me parece Que es un crossover Muy interesante Sobre todo Ya compite Con Kia Sportage Por ejemplo O con Hyundai iX35 Tiene muy buena calidad A mi me gustaría Un precio Más contenido De no más De 350 360 mil pesos Pero bueno Pues tenemos Esta opción De la casa japonesa Con un vehículo Muy completo Nos escuchamos El día de mañana Sean con la programación De Zona 3 Mi nombre es Alonso Maldonado Nos escuchamos mañana En punto a las 3.30 De la tarde Hasta mañana Hasta mañana filo Es Casi Los